El cuarto domingo de cuaresma, la Iglesia nos regala este capítulo noveno del Evangelista San Juan, que nos presenta a Jesucristo como nuestra luz y presenta a Cristo como la luz del mundo. Pero también nos presenta lo que es la vida de todo ser humano y de cada cristiano, una definición entre la luz y la oscuridad. Porque desde el Génesis, Dios, que es la luz, hace que la luz inicie la creación. Al inicio, toda la oscuridad y caos. Y es Dios con su luz, su creatividad, que comienza a brotar la creación, hasta el punto culminante de la creación del ser humano. Un punto culminante donde toca Dios en esta imagen del Génesis, la tierra, la tierra con agua, un barro, y le infunde su espíritu, lo hace semejante a Dios, imagen y semejanza de Dios. Le da alma, le da corazón, le da libertad. Y todo esto aparece hoy en este relato hermosísimo de la curación de un ciego de nacimiento. Un ciego que ve, y ve gracias a Jesús, la luz. Y así podemos definir nuestra vida. Una definición que tenemos que decidir por nuestra libertad, si vamos a caminar como hijos de la luz, dice San Pablo, como hijos de la luz, porque somos hijos de la luz, hijos e hijas de la luz, o podemos caer en vivir como hijos de las tinieblas y del mal. Todos los dramas humanos son así. Cuando hablamos, por ejemplo, en México, de la corrupción, de la mentira, de la violencia, de la muerte, del mal, son obras de las tinieblas. Es la reproducción de aquellos que viven en las tinieblas. Y nosotros no somos ajenos a ello, porque en muchas ocasiones, contrario a lo que dice San Pablo hoy, no vivimos de acuerdo a lo que somos, hijos de la luz. Y dice San Pablo, los que somos hijos de la luz, vivimos en la bondad. La santidad, nunca, nunca, por ninguna razón, hacer el mal, desear el mal, hablar mal, actuar mal, contra nadie, contra nadie. La santidad, dice San Pablo, es decir, vivir según Dios, como vive Dios. Y Dios no vive en la mentira, en la falsedad. No vive deseando el mal, no vive compitiendo o aplastando a nadie, sino vive siempre desde el amor. Esa es la santidad. En cualquier circunstancia, el hombre y la mujer de la luz, el niño y la niña que vive en la luz, siempre responde desde el amor, desde el perdón, desde la reconciliación, desde la unión, desde la unidad, porque es hijo de la luz. Es hijo de la santidad. Pero también habla que los que somos hijos de la luz, vivimos en la verdad. Y cómo nos cuesta a veces vivir la verdad. La verdad de lo que somos, de lo que hablamos, de lo que estamos llamados a ser. Hay tantas mentiras, tantas falsedades. Inclusive, vivimos en una sociedad que algunos llaman, es una cultura de mentiras, de engaños. Tenemos autoridades en nuestro país, tenemos servidores supuestamente públicos, servidores públicos, gente de relevancia pública. Estamos hablando de todos aquellos que tienen mucho alcance en la vida social, política, económica, artística, deportiva, donde se dedican a mentir, a mentir, a multiplicar mentiras, en un ambiente donde todo es falsedad. Y nosotros estamos llamados no a entrar en ese mundo de tinieblas, de oscuridad, de mentiras, sino hablar, ser, actuar en la verdad. ¿Cuánto nos cuesta? Entonces, vamos a pedirle al Señor que este tiempo de cuaresma, con su gracia, con la presencia de Cristo luz, nos vayamos moviendo a ser lo que debemos ser. Es por esto que nuestra preparación de cuaresma es a esa noche pascual, hermosísima, donde el sirio pascual, la luz de Cristo, entra en la oscuridad, entra en las tinieblas. Y cada uno de nosotros, con nuestro pequeño sirio, con nuestra pequeña vela, vamos prendiéndonos de la luz y hacemos que el ambiente sea de luz, que la vida sea de luz, que nuestra vida, y allí donde nosotros somos, actuamos, vivimos, trabajamos, sea de luz. Pequeñas luces, pero luz. Ese es el camino de la cuaresma. Seamos hijos de la luz. Usemos nuestra libertad para definirnos como hijos de la luz. Esto no es fácil. No es fácil que San Juan lo expresa en este camino de fe o camino de incredulidad. de fe y de incredulidad. ¿Qué sucede ante el milagro? Ante el hecho que un hombre nacido ciego comience a ver y ver diferente y ver porque Dios le da la vista. ¿Qué sucede? Mucha gente que lo vio no dijo nada. Vio el hecho y como que no lo vio. No le convenía verlo. Y por eso los mandan ante los fariseos para que digan ellos qué sucedió. Gente que vio la luz, gente que vio la verdad, gente que vio el milagro son indiferentes. Mandan a los especialistas que ellos definan. Pero ellos no se definen. No se definen frente a Jesús. No se definen frente al ciego que ya ve. A veces nosotros hacemos eso. Hay muchos aspectos de luz, muchas acciones de Dios, muchas acciones de la iglesia, muchas invitaciones a cambiar, a ser diferentes y como si nada. Indiferentes. Como un hecho más, una palabra más. También está el hecho de que los fariseos, vemos, se dividen frente a la verdad de la luz, frente al milagro que hacen. Unos lo niegan, lo niegan abiertamente. También está esa posibilidad. Negamos la luz, negamos el bien, negamos la verdad con oscuridad, con pecado, con mentira, con superficialidad. Negamos y lo hacemos público. Es también una posibilidad. O también aquellos que nos divertimos, hay otra parte del fariseo, donde comienzan a discutir cosas irrelevantes, irrelevantes, que si era sábado, que si la regla, que si la norma, puras justificaciones, puras justificaciones, para no ser llevados por la luz, no ser cambiados por la luz. Nosotros así nos justificamos. Bueno, la mayoría hace esto, pues es algo cultural, así vivimos en Veracruz o en México. justificaciones para no aceptar la luz. Y también están los papás, los papás que tienen miedo, tienen miedo. Y le dicen que nosotros lo vimos ciego, nació ciego, pero pero que diga él. Y a veces no apoyamos a nuestro, los papás no apoyaron al hijo, no apoyaron. Hacemos eso. Nosotros no apoyamos a aquellos que están luchando por el bien, que están luchando por la verdad, que están tratando de ser luz. No los apoyamos. Dicimos que ellos hagan, que ellos digan, que ellos luchen y no los apoyamos porque tenemos miedo. También otra forma muy sutil de no definirnos a favor de la luz. Somos aquellos que no queremos parecer como oscuridad, no queremos ser parte oficialmente de las tinieblas, pero nuestra manera de vivir, de ser, no es de la luz. Y quien no es de la luz ya suma a la oscuridad y es parte de la oscuridad. En contraste, aparece un hombre que era un mendigo que estaba acostumbrado todos los días a vivir de los caprichos, de la buena voluntad, de la indiferencia de la gente. Y Jesucristo le hace ver otra realidad, le hace ver su vida de otra forma, su experiencia como ser humano de otra manera. Y ese ciego comienza a ver. Y es hermosísimo ese camino que hace el ciego de nacimiento porque frente a todos él habla de su experiencia con Cristo. Frente a todos. Dice, yo era ciego, ahora veo. Yo no sé quién es él, pero es un profeta, tiene que ser alguien muy bueno. Él con un poco de lodo, su saliva y veo, ver. tan es capaz este ciego que hace un camino de fe que es la fe llena de valentía. No niega, no justifica, no manda que otros digan él dice, él es testigo, esto sucedió conmigo y puede suceder contigo y con ustedes. Ese hombre es el Cristo. Al final, esa profesión de fe donde se arrodilla y con humildad le dice a Cristo, pues, dime quién es el Cristo y cuando Jesús dice, es este el que tú ves, ha visto la luz, la total luz. Queridos hermanos, nuestra vida tiene que ser como la del ciego de nacimiento, aceptar nuestras cegueras, aceptar nuestras oscuridades y aceptar que Cristo acaba con cegueras y oscuridades. Ese es el camino cuaresmal. Por eso dice Jesús, vengo a definir las cosas. Aquellos que creen que no necesitan la luz porque creen que ven, esos permanecen ciegos. Y aquellos que se sienten necesitados de la luz van a ver y ver en plenitud. Nunca olvidemos que nuestra lucha entre la luz y la oscuridad, entre ser hijos de la luz o las tinieblas, al final del camino aparece claro en el Apocalipsis, al final del camino aparece la luz, la luz resplandeciente, la luz eterna, la luz inefable, la luz para siempre. Por eso en el credo decimos Dios de Dios, luz de luz. Al final de la vida seremos llamados por la luz, veremos la luz, viviremos en la luz, seremos plenamente de la luz. Que María y San José nos ayuden en nuestro caminar para ver, ver como ve Dios. El libro de Samuel dice algo que es importante y central, que Dios no ve las apariencias, ve el corazón. La gran ceguera pública que hoy vivimos en México es que vivimos en puras apariencias. apariencias de poder, apariencias de dinero, apariencias de dominio, pero nunca vemos el corazón, nunca vemos el corazón. Que el Señor nos quite esa ceguera que no es porque es terrible cuando figuras públicas hablan de diferencias externas, del color de tu piel, de tu realidad social, económica, de diferencias externas y no vemos el corazón. Eso es ceguera, que el Señor nos haga ver la luz y podamos ver a todos, absolutamente a todos, como nos ve Dios desde el corazón. con María, todos discípulos y misioneros de Jesucristo. de Jesucristo.